Hola a todos, como van a estar en mi caso de otro vídeo, voy a ver la siguiente parte de Caminos de Leyendas, tocando ahora Toño Martínez Empezamos con su primer equipo que fue el Hércules, donde jugó 65 partidos y le marcaron 10 goles Luego vamos al Recreativo de Huelva, donde jugó 52 partidos y le marcaron 32 goles Luego vamos a su primera etapa, el Racing Santander, donde jugó 2 partidos y le marcaron 3 goles Vamos a su segunda etapa, pero cedido esta vez al Recreativo de Huelva, con 19 partidos y le marcaron 10 goles Volvemos otra vez al Racing Santander, donde jugó 155 partidos y le marcaron 194 goles Luego vamos al Granada, donde jugó 18 partidos y le marcaron 26 goles Luego al Elche, donde jugó 9 partidos y le marcaron 25 goles Y su último equipo fue el Rayo Vallecano, donde jugó 21 partidos y le marcaron 30 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad, suscribiros, solo cuesta un poco más Y no, que la selección nunca llegó a jugar, así que se acabó ¡Gracias!